Pero si consideramos los virus más grandes, hay virus que son más grandes incluso que algunas bacterias, o sea, o se comparan con las bacterias. De verdad que hemos visto las planillas y hemos visto los cortus, los elementares y cortus, los reticulados. A ver, compadre, esa es una bacteria. Fíjense, esta es otra bacteria, esta es el chelichacoli, y esta es una parte de un glóbulo rojo. Si ven en escala, esta es la diferencia de tamaño entre una parte del glóbulo rojo, lo que es la chelichacoli, y fíjense, con unos 300 nanómetros, el cuerpo elemental de una planilla, que es considerada bacteria, es mucho menor que uno de los virus más grandes, como el virus sebo, que tiene como 970 nanómetros de longitud. Hay una discusión entre los científicos de si son seres vivos o no, y realmente es discutible, ¿no? No son seres vivos porque son de 2, no pueden multiplicarse, no pueden sobrevivir. Los virus necesitan de un huésped, y van a utilizar la maquinaria del huésped para poder multiplicarse. Por lo tanto, algunos autores prefieren llamar las partículas submicroscopas, y fíjense en el tamaño, estamos hablando de 20, 20, los parvos virus son más pequeños en virus. Pero, si estamos hablando de virus entre unos 20 nanómetros hasta unos 970 nanómetros aproximadamente, que podemos considerar las partículas submicroscopicas, y ustedes ya han visto las características comunes, ¿cierto? Todos, ¿qué son los virus? Son un saco de proteínas, si yo le pongo ese entre comillas saco de proteínas, porque es un recipiente de proteínas, ¿qué contiene el material genético? Ustedes ya saben que tiene o ADN o ARN. Y para entender la replicación del virus tenemos que tener clara idea de cómo es la estructura genética del virus. La unidad de infección, ya vamos a ver, que es el virión. Pueden infectar a seres unicelulares o pluricelulares. Saben que hay virus que afectan bacterias, por ejemplo, que son los bacteriófagos. Hay virus que infectan más a vegetales o más a animales, ya vamos a ver por las características que tiene. Y eso se ve básicamente a lo que es el tropismo. O sea, los virus son específicos. Para que un virus infecte una célula, tiene que encontrar una puerta. Es como la llave con la cerradura. En la célula tiene que haber un receptor y en el virus tiene que haber un dinámico. Y tiene que ser una unión específica para empezar el proceso de infección. Y son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque por sí mismas no generan energía, no tienen vías metabólicas. No dicen nada. Al final, si ustedes analizan, los vamos a conocer. Son un recipiente de proteínas que contienen material genético y manentamiento. Nos vamos a decir, el virión es la partícula real completa. Que es infecciosa, que tiene todas las partes. Y el virión es defectuosa cuando le faltó algo durante el proceso de arruinación. Entonces, si analizamos, estructuralmente, ¿qué tiene? Son proteínas... A ver, vamos a diferenciar, y eso es importante cuando veamos los virus después. ¿Qué es los tipos de proteínas? Las proteínas que son estructurales y las proteínas que son básicamente enzimas o funcionales, que tienen alguna función. Las proteínas estructurales son ese receptal, que forma entonces un contenedor. Y el contenedor puede tener diferentes formas. Van a ver que es un criterio de clasificación. Y dentro está o ADN o ARN. Hasta ahora no se ha descrito un virus clasificado como virus que contenga los dos materiales genéticos. O tiene uno, o tiene el otro. Ya vamos a ver las formas en que se presentan en cada uno de los genes. Y además, entonces, pueden tener enzimas y hacen los proteínas de adherencia. Las enzimas nos referimos a esas que les digo que son las proteínas más funcionales, que tienen alguna actividad. Todo esto puede formar el glocápsis. Y estos virus además pueden tener una envoltura o no. Fíjense que algunos, este por ejemplo, es un virus, esta es la estructura proteica, aquí dentro está el material genético y esta es una membrana. La envoltura es una membrana y adivinen quién le da la membrana a los virus. En realidad, cuando ustedes ven un virus, es como ver el pedazo de alguna célula en esa partícula sublitroscópica. Porque todo esto lo tienen a partir de las células huésped. Ya vamos a ver cómo se repite. La nomenclatura también es importante que demos énfasis a eso. ¿Qué nombre se les ha dado? ¿Por qué se les ha dado el nombre? Bueno, ah, ya dos. Hay algunos autores que le han puesto el nombre de acuerdo a la enfermedad que origina. Por ejemplo, poliomielitis. Y es el virus de la poliomielitis que conocemos hoy en día. Algunos le han dado el nombre del descubridor del virus. El virus que van a ver, por ejemplo, dentro de los herpes, Epstein-Barr es el nombre del autor, o sea, del científico que descubrió el virus. De acuerdo a las características estructurales, coronavirus, porque cuando vieron el microscopio electrónico tenía la forma de una corona. Es lo mismo que nos está pasando un arenavirus. Es una familia los arenavirus, no es un solo virus. Y eso es porque les dieron el nombre de arenavirus. Porque cuando veían el microscopio, encontraban como una arenita en la estructura misma. Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que son ribosomas. Son un caso un poco diferente de virus, que también son proteínas diferentes a los otros. O se le da el nombre dependiendo de dónde se los encontró. Por ejemplo, tenemos el virus Koksaki o el virus Norwalk. ¿Qué son? Son nombres de las zonas donde fueron aislados. Nosotros tenemos algunos virus, por ejemplo, en Bolivia existe el virus Chapar. Hay un virus que se llama virus Chapar. ¿Por qué? Porque es la única cepa diferente a las otras que se han escrito en el mundo, que se han ido en el Chapar. Entonces, de esa edad, el nombre del lugar donde se ha ido. ¿Cómo se los clasifican? Han habido muchos consensos con relación a la clasificación de los virus. Y esta que es la que el Comité Internacional de Taxonomía propone un sistema que sea universal, de manera que todos hablen el mismo idioma, de manera que las especies que se parecen, sean clasificadas dentro de los géneros, los géneros de sus familias. Estas son sus especies en familia que correspondan a un orden determinado. Pero esto es interesante, fíjense, para cuando ya hablemos de virus por virus, resulta que los virus se agrupan en familia y subfamilia, pero muchas veces el nombre se ha latinizado. Por ejemplo, si hablamos de herpes, cuando hablamos de familia, vamos a darle la terminación dai. Por ejemplo, herpes viridae, si yo hablo de herpes viridae, estoy hablando de la familia de los herpes. Cuando hablamos de subfamilia, ya hablamos de herpes nae, o sea, le damos la terminación nae. Por ejemplo, dentro del herpes, podemos estar hablando de la herpes viridae de la familia, pero ya nos podemos referir específicamente una subfamilia como herpes virinae. Y hay algunos que ya se han latinizado, por ejemplo, hablamos de herpes virus, es una forma latinizada de dar un nombre a este tipo de partículas. ¿Cómo podemos clasificarlos? Hemos dicho que cada virus pertenece a un, o sea, es una especie, pertenece a un género, o sea, sucesivamente hasta pertenecer a un orden. Un ejemplo lo tienen en el ébola. Hay un orden que es los mononegabiliares, dentro de ese está la familia filoviridae, dentro de esta familia se encuentra el género filovirus, y dentro de este filovirus está el virus de ébola, por ejemplo, del psile, ¿ok? ¿Se fijan? Entonces, sí, también lo estamos grabando a ocupar, si vemos un poquito la taxonomía. Ahora, ¿cómo se pueden diferenciar? ¿Cómo se pueden identificar o cumplir? Depende de las características que tienen. Y esos son criterios que han sido utilizados para la clasificación. Tenemos, por ejemplo, podemos diferenciarlos por la forma que tienen, por la morfología. Ustedes saben que si es un receptáculo de proteínas, las proteínas pueden organizarse tridimensionalmente en el espacio, y adquieren una estructura, una estructura icosaédrica, eso ya les han debido dado un trito, icosaédrica, helicoidal, algunos no tienen una forma definida, etc. La otra característica que se ve, no solo la forma que tiene ese receptáculo, sino también la envoltura que tiene. Algunos tienen envoltura y otros no. Así, en términos generales, hoy en día se sabe que todos los hijos que tienen envoltura, o sea, tienen una membrana que lo rodea, son mucho más lábiles que aquellos que no la tienen. Esa es una característica común. Por eso es tan importante, cuando se les da a ustedes la parte ya sistemática, y hablamos de virus por virus, se les explica qué forma tiene, qué genoma tiene, y algo que es importante, si tiene o no envoltura humana, porque eso está muy relacionado con las características epidemiológicas de cada uno de los hijos. El tipo y naturaleza del genoma, o tiene ADN, o tiene ADN, y algo que es interesante siempre que nos permite diferenciar o poder pensar en él, es el hospedero que tiene. Si tiene atropismo por solamente una especie animal, o tiene afinidad por varias, es lo que nos sucede. Por ejemplo, ahora sabemos que los cerebrales son ratones, pero que el hombre puede ser un hospedero accidental, o sea, sí puede ser susceptible, y eso está en función del tropismo que vaya a tener el virus. Eso sí han visto, ¿no es cierto? A mí, cuando la primera vez que estudié y que me enseñaron que los calzómeros que es parte de las proteínas, es bien interesante cómo las proteínas se sintetizan y solitas se van uniendo, y van formando estructuras tridimensionales que son fabulosas porque han demostrado que si se organizan, por ejemplo, en una forma icosaédrica, o sea, icosaédrica, depende de cuántas caras tiene, van a ser tan eficientes que una estructura bien chiquitita es capaz de contener gran cantidad de material dentro, o sea, es eficiente en cuanto a la organización tridimensional, y las proteínas al final, ¿qué hacen? Las células que sintetizan van a ver, y solitas tridimensionales, o sea, ya para la afinidad de los grupos funcionales de las proteínas adquieren una estructura y una disposición en el espacio, y ahí nosotros las vemos así, o se organizan en forma ericoidal, es como si hagan una cadenita y la van enredando, a ver, hagan así, y van a tener como un tubo, pero de proteínas bien organizadas y adentro está contenido del material genético, o cuando son estructuras más complejas es una combinación de los dos, y es el ejemplo clásico de los bacteriófagos, que tienen una cabecita, que es una estructura escosaérdica, escosaérdica, tienen un cuerpo que es cilíndrico y además tienen de estos sistemas de anclajes a poder pegarse a las células o estas. Fíjense toda la morfología que hay, podemos ver algunas que son como estas, todas estas son desnudas, algunas tienen además estas predicciones que también son estructuras proteicas, otras son esta estructura escosaérdica, pero ya tienen envoltura, y algunas también tienen una forma bien definida, pero están en una envoltura. Y hemos visto el tamaño, ¿cómo podemos observar? No podemos observar con microscópio óptico común y corriente, se sabe, porque las partículas son demasiado pequeñas, ni clamidia podemos ver con microscópio óptico, con unicoriente. Esas bacterias pequeñitas, las colonias vemos como un sistema óptico común que conocemos, entonces hay que recurrir al microscópio electrónico. Han utilizado otras estrategias que no sé si les han dado pero les van a dar la clase, que son los métodos de estudio que van a ver con más claridad cómo por ejemplo se ha utilizado la centrifugación y la velocidad de segmentación de las partículas también nos permite diferenciarlas, o cuando hacemos mediciones comparativas no solamente de tamaños sino estructurales que nos van a permitir hacer una identificación, participa también de identificación de los títulos. Si ustedes analizan aquí ya empezamos a hablar de que los tipos de virus son postimólicos, hay virus que tienen DNA y hay virus que tienen RNA, pero si ya las analizan hay virus que tienen DNA pero que dolen, hay virus que tienen DNA de simple lo mismo sucede con el RNA y eso se nos complica porque algunos tienen un pedacito de RNA y hay otros que tienen altos pedacitos de RNA y cuando hay altos pedacitos de RNA la variabilidad también va aumentando. Y ahí vemos entonces la clasificación de acuerdo al material genético. Fíjense, el virus puede tener RNA de una sola hebra de doble, puedes tener una hebra pero puedes tener dos copias o una o más copias en realidad de RNA y el RNA de doble era lo mismo, muchos del virus tienen pedacitos pero no solo uno sino tienen muchos, un ejemplo de eso de los niveles de la gripe tiene muchos pedacitos de RNA por eso que varía tanto, por eso no hay una vacuna que dure toda la vida sino que las vacunas son cada año ¿no es cierto? sacan las cepas que están circulando porque la variación de información genética es importante. Miren el RNA puede tener RNA simple pero puede estar lineal o puede ser circular o puede ser doble también lineal o circular y hay algunos que tienen unos virus y se unen ambos extremos del DNA hay otros que además de tener el material genético tienen otras proteínas dentro de su estructura y esas proteínas pueden formar parte de la nucleofáxida o muchas de ellas son proteínas con actividad enzimática entonces hay virus que además de tener estructura y el ADN pueden tener enzimas que participan durante su proceso de replicación celular entonces por ejemplo generamos de cadena de polaridad negativa entonces aquí empezamos a hablar de otra característica no solo que sea el DNA que sea simple o que doble sino también que tenga polaridad positiva en este caso polaridad negativa o polaridad positiva entonces algunos tienen múltiples cadenas de DNA y aquí en un ejemplo que les decía los altomisovirus como el virus de la gripe los uniabir los ADN también se caracterizan porque tienen cadenas de DNA pero no tienen una sola copia sino tienen más de y en realidad el parcial para ustedes después de toda esta introducción del virus con madestucial la patogenia y la patogenia y la patogenia este va a ser el temario de lo que tiene de aquí hasta fin de año los virus DNA que nos vamos a clasificar así que pueden tener DNA de poliebra o sin poliebra pero además pueden tener envoltura o pueden no tenerla y además vamos a ver si ustedes ahora vayan analizando las características que tenemos que tener de un virus ¿qué norma? DNA o RNA ese RNA puede ser polio o puede ser simple si tiene DNA puede tener envoltura o puede no tenerla si tiene envoltura cómo se estructura de la capsa y cosaerica es compleja cilíndrica y así sucesivamente fíjense dónde se ensambla dónde se replica qué tamaño tiene a qué familia pertenece y ahí vamos viendo todos los ejemplos y vamos a tener algo parecido para los virus DNA el virus DNA nos interesa y si tiene dolor o tiene gente fíjense esta característica como para que se aprenda y eso ayuda a la patogenia porque es una tontera a memorizar si era DNA si era DNA si era Ebra 5 si era Ebra 5 si ustedes se fijan los de 2 hebras en el DNA son la mayoría son menores los que tienen DNA y Ebra 5 pero miren con el el RNA el RNA doble son pocos la mayoría de los virus son RNA Ebra 5 en sí que no están 2 entienden lo que digo cuando es simple o doble si es simple significa que es así su espita y si son 2 copias son 2 igualitas cuando digo que es doble ebra significa que es una cadena y es su complementar las dos están unidas a través de puentes hidrógenos la mayoría la mayoría de estas son sencillas pero aquí ya nos complican en el DNA nos interesaba saber si era tenía envoltura no tenía envoltura y ahí vamos viendo la diferencia en cambio este empezamos a ver hay un término que sí tiene que quedar claro para nosotros que es polaridad positiva y polaridad negra porque me acuerdo a eso miren como se van viviendo recién voy a pasar a su característica de estructural de la casa y del tamaño donde se ensambla y así sucesivamente si hablamos de genética entonces que es lo que nos compete en esta clase en realidad lo importante en los virus es la parte genética porque sus genes o sea el genoma que tiene es el que va a determinar como es el virus y si hay variación del virus porque creen que sufrimos con un vamos a volver al ejemplo de la gripe se acuerdan el H1N1 ahora es el H3N2 el que está circulando pues al revés pero va variando y no solamente eso sino que aparecen a veces H1N1 que no todos son iguales porque tienen mutaciones menores ya van a ver eso cuando entre la patrícula del virus o virus entonces una característica en los virus es que hay mucha variabilidad genética si ustedes recuerdan en las bacterias ya habíamos visto que cuando había un proceso de replicación del material genético hay una cierta tasa de X ro o de vocaciones las células no son perfectas las bacterias por ejemplo se replicaban pero al momento de copiar las células no siempre de la copia que saliera igualita ¿no cierto? y esa es una tasa de error que varía dependiendo de la especie yo les había dicho que a los humanos sucede lo mismo solamente que las tasas de errores son menores que no en cambio los virus son caperuzos con las tasas de errores durante la replicación pero no solamente por eso hay variación genética entonces yo les resumía si puede haber mutaciones que es una causa de la desigualdad genética importante pero hay otros mecanismos moleculares que también determinan que las cejas de los virus sean diferentes o sea que haya variabilidad en la recombinación y en la recombinación cuando hablamos de mutación se acuerdan que es la mutación ¿no? ¿qué era? ¿qué es la mutación? ¿cómo definimos como mutación? ¿qué es la mutación? eso hemos visto en mi bacteria el cambio de la secuencia de las bases exactamente el cambio en la secuencia de las bases de los ácidos nucleicos recuerdan que les había dicho que había por inserción por rejeción aquí sucede algo parecido mutaciones pueden ser espontáneas porque suceden naturalmente durante el proceso de replicación si ustedes analizan en general se considera que los virus pereña tienen más variaciones porque hay más equivocación en cambio cuando tenemos los virus ADN los virus que son DNA tenemos más mecanismos de corrección porque la misma célula huésped tiene mecanismos de reparación durante el proceso de replicación ¿se fijan? en cambio en la DNA la maquinaria las células huésped si hablamos de humanos en este caso los virus que infectan las células humanas no se han encontrado que tengan un mecanismo así prolijo de reparación de la DNA pero siempre tenía entonces eso también va a afectar en los virus en términos concretos ¿hay mutaciones cuando los virus se replican? sí ¿quiénes son las mutaciones? los virus RNA versus DNA o pueden ser mutaciones que se inducen por agentes físicos o químicos algo similar que sucede con los otros otros erotivos que pueden actuar directamente sobre las bases pueden actuar indirectamente cuando hay análogos de nucleótidos que entran por una parte de la nueva secuencia que se genera o físicos como lo que ya habíamos visto los rayos X por ejemplo los rayos X que hacen inciden directamente y pueden modificar la radiación de los ultravioletas ¿se acuerdan que hacían? eso le están debido a dar en la parte de esta de discusión de discusión forman tímeros entre la pibina entre tibina y tibina pues eso es lo que hacen discusión a la radiación y entonces en los virus se han descrito varios tipos de mutación que no es exactamente igual a lo que habíamos visto en bacterias puede haber mutaciones por delección ¿se acuerdan que era la delección? es el material genético sale un pedazo y por lo tanto hay una modificación total de toda la secuencia genética que iba después en los virus hay que describir los mutantes en placa esto puede describirse en los cultivos bacterianos los virus no son bacterias cultivos celulares perdón los virus para poder estudiarse y eso también van a ver en el capítulo de métodos de estudio de los virus se tienen que estudiar o sea se pueden cultivar pero para cultivar ¿qué hay que hacer primero? cultivar células porque si ustedes no tienen células los medios de cultivo para un virus son células ¿y qué es lo que hacen los laboratorios de biología? primero cultivan células y después de eso cultivan los virus sobre las células y ahí podemos ver que les da un patrón de placa se llama en los cultivos y cuando hay mutación esos patrones cambian entonces ahí por eso le llaman mutantes de placa mutantes según el hospedador hay mutantes que son atenuados ¿cuáles son los mutantes atenuados? cuando han perdido la virulencia o la patogenicidad por ejemplo en el diseño de algunas vacunas se utiliza un virus que no tenga la capacidad patogénica pero sí la capacidad antigénica ¿no es cierto? ¿se entiende? ¿no es cierto? virus que dura una respuesta pero no causa un daño las mutantes condicionales cuando hay un cambio genético pero eso se va a expresar bajo ciertas condiciones hay mutantes por ejemplo que son en frío ¿eso qué significa? que son microorganismos en este caso virus que están cambiados pero que esa modificación no la expresan pero cuando ustedes bajan la temperatura sí se expresa esa mutación esa modificación y las letales que conducen a la inviabilidad del virus ¿qué habíamos dicho además entonces? que era por recombinación les había dicho resumiendo mutación recombinación y reordenamiento hay otras como la transcaptivación el rescate del marcador pero son como menos importantes en cuanto a variabilidad genética por eso yo se los he resumido así para que menos comprense ¿por qué valían los virus? porque pueden mutar porque pueden recombinarse o pueden reordenarse ¿verdad? y aquí están mejores recombinación entonces primera mutación ¿qué es? cambia la secuencia de bases puede ser durante el proceso de la aplicación del virus o porque incide algo directamente que pueden ser compuestos físicos aquí ¿no es cierto? segundo puede haber una recombinación hay dos tipos de recombinación la recombinación que hace anteriormente es la recombinación llamada también recombinación clásica y el reordenamiento es el más clásico pero la recombinación ¿qué es la clásica? fíjense en esta izquierda eso lo resume todo tenemos el genoma de un virus y puede ser el otro este proceso incluye el corte en ambos y el intercambio de pedazos genéticos o secuencias genéticas ¿se fijan? el dibujito les muestra todo ¿por qué pueden cambiar un virus? porque se encuentran dos virus dos secuencias genéticas diferentes y no solamente de virus sino que se ha visto que puede ser de otro origen hay un corte y hay un intercambio de los pedazos entonces si ustedes analizan este virus tiene un pedazo nuevo y este otro tiene un pedazo diferente ha habido una recombinación clásica muy común en los virus ADN o aquellos virus ADN los retrovirus que son aquellos virus ADN pero que en algún momento se despide y se convierten en ADN ¿ya? es muy raro en los virus ADN entonces es más característica de los ADN ¿se entiende? no es difícil ¿no es cierto? recombinación se cortan los pedazos e intentan medir el otro mecanismo que habíamos dicho es le llaman también recombinación no clásica pero es el reordenamiento algunos también le dicen rearrego ¿qué sucede? este es un proceso de variación genética que se da entre los virus que tienen secuencias genéticas segmentadas o sea tienen varios pedacitos de ADN y es muy eficiente es limitado a los virus con genomas segmentados dice uno que está bien caracterizado por ejemplo son los orto-mixovirus ahí está el virus de la gripe pero también podemos identificar en otros como los buñavirus los arenavirus que están de moda ahora ¿no? los reovirus y miren el esquema aquí también la resumen fíjense ¿qué pasa si hay una célula mientras un virus estamos hablando del mismo tipo por ejemplo dos virus de la gripe por ejemplo entran los dos virus a la misma célula pero el primer virus tenía estos segmentos y el segundo en el otro dentro de la célula se mezclan y el momento en que salen los nuevos virus puede pasar esto fíjense en este esquema este tenía esta secuencia la mayor la mediana y la pequeña este es un ejemplo incluso de los mismos arenavirus aquí es más un ejemplo de arenavirus que de los virus de la gripe entonces si entran los dos a la misma célula difícil que salga virus igualitos a este igualito o sea si no va a salir una mezcla porque los pedazos como si metieran seis pedazos diferente una bolsa va a salir con el M y S pero no siempre con los mismos pedazos fíjense acá este va a salir con el M de este y aquí este va a salir con el L de este mezclado se entiende que ha habido no hay corte unión nada hay un reordenamiento de los pedazos si ustedes se fijan acá acá este es el reordenamiento pero creo que se ve más bonito tengo una célula huésped aquí si tengo el virus de la gripe con ocho pedazos aquí lo representan de un virus con números y del otro que les conectan hay una desclamina y cómo salen los que van a salir estas van a salir con ocho pedazos pero de un que venían de un virus y que venían de otro ¿entienden ahora lo que es? recombinación corta intercambia pedazos y en el reordenamiento es que los pedazos se van mezclando y se mezclan para la salud ahora cuando hablamos de replicación de un virus es muy diferente cuando hablábamos de replicación de una bacteria en la bacteria no había mucho drama la bacteria tenía todos los mecanismos conocidos sus enzimas que la membrana estaba que el resto de las enzimas están en el citoplasma generan antepe y hemos aprendido todo ¿te acuerdan? el metabolismo todo porque la célula solita multiplica sus elementos se divide por su cimbinaria en cambio los virus son unos vagos son el típico vago que entra a un lugar hace suspender yo siempre digo ¿saben qué son los virus? son unos vagos bandidos porque ¿qué hacen? van se meten a las células le dicen alto suspenden la actividad propia de la célula y le ordena a que toda su maquinaria esté a su servicio y eso es ¿y las células qué hacen? que son bien tontas porque dejan de funcionar agarran el material genético del virus y empiezan a producir pero no todas las células ya van a ver ahí cuáles son pero en términos generales ¿qué hace? se va a aprovechar de todo lo que es la maquinaria la energía el proceso de producción de energía de síntesis de proteínas para sintetizar sus propias estructuras lo que sí tiene la información para fabricar genes y por dios porque las partículas y por dios es el original todo está en el ácido nucleico está bien organizado el ácido nucleico de muchos virus permite que las proteínas se sinteticen primero unas que se llaman precoces después de las tardías y seguimos de forma bien ordenadita de acuerdo a sus requerimientos y en el ácido y en el ácido que necesitan la maquinaria de Wester y esto que es importante no apenas un virus entra con una célula va a alterar su metabolismo celular usualmente lo que hace es reorientar toda la funcionalidad de esa célula para que fabrique nuevas particularidades una vez a ver en términos generales saben que como se le aplica el virus tiene las células viene, viene, viene y hay receptor se pega el receptor se entra dentro de la célula y le dice ya tú empieza a fabricar mis proteínas y mis ácidos nucleicos y se lo fabrica y una vez que se lo ha fabricado todo dice perfecto las células proteínas y el ácido nucleico por la misma naturaleza química que tiene todos se ensanen y forman las nuevas partículas y se sale de la célula y al salirse la mata o no la mata y ahí vamos a diferenciar dos tipos de ciclo que tiene dos tipos de ciclo de vida claro que tienen dos días miren cuánto dura va a variar desde 6 a 8 horas durante un proceso de fabricación hasta más de 40 horas o sea va a valer el tiempo con que se retiran los virus y esto es lo que tienen en una raíz es de la curva de crecimiento de un solo ciclo de un virus es muy diferente de la curva de crecimiento que veíamos de las bacterias que eran independientes aquí vemos la concentración de los virus y aquí vemos el tiempo en lugar de analizar hay una etapa de infección de eclipse y dentro de la que ni esta de eclipse se incluye dentro de la parte latente ¿a qué se refiere? una vez que tenemos el tiempo cero y ha habido una infección no encontramos particularidades fuera tan dentro de la célula por eso se las dibuja en ese sentido y después de eso va a haber una fase de eclipse donde hay elementos del virus pero están dentro de la célula recién tienen que liberarse y lo hacen generalmente por un estallido y ahí tenemos el tamaño de la multiplicación y miren que el tiempo en horas varía dependiendo los retrovirus son los más lentes que nos van a dar en el tiempo en el que se produce ese proceso de la multiplicación de un solo virus y que habíamos dicho además que el virus entra si ustedes se fijan el virus puede entrar puede suspender toda la maquinaria y se pueden fabricar varios virus y al momento de salir estalla la célula y la destruye eso es un ciclo alíptico pero miren también que puede suceder en el virus ese es un ejemplo de un arteriófago tiene el material genético pero su material genético se inserta en el material genético de la célula muestra y eso es terrible si ustedes se ponen a pensar que qué significa que cuando una célula se infectó difícilmente va a dejar de estar infectada ¿saben quién hace con seres humanos eso? el virus VIH el genoma del virus de los pedacitos del material genético del virus se meten dentro del genoma del ser humano corta el ADN del ser humano y mete el virus y eso hace muchos virus si ustedes se fijan ahora el material genético del virus forma parte del cromosoma del huésped eso que significa que tienen ahí material genético que poquito a poco se va liberando se van sintetizando virus y eso usualmente hace que los virus vayan siendo liberados pero no maten a la célula porque la sanidad también pero se mantienen los virus como parte del material genético del ser humano ¿cuáles son los brazos de la replicación? es lo que les he explicado primer paso la aplicación una célula tiene un receptor se fija una vez que ha entrado la célula huésped se va a ir multiplicando primero se fija una vez que ha entrado tiene que liberarse entra usualmente entra con la cápsula la cápsula entra el citoplasma y después tiene que liberarse y se libera